Barranca Bermeja llegará al año 2022 con una ruta de desarrollo definida, gracias al esfuerzo conjunto que actualmente realizan las instituciones, organizaciones comunitarias, empresas y gobiernos regionales, con el fin de analizar el futuro de la región Ecopetrol. En alianza con la revista Semana, realizó en el puerto petrolero el foro denominado Visión en Ciudades Sostenibles. El objetivo de todo es que, pese a nuestras diferencias y teniéndolas en cuenta, obviamente, logremos generar esos lazos y esa visión conjunta que nos permita, en el respeto de lo que somos, lograr construir de manera conjunta. Por eso necesitamos escucharnos todos en los espacios comunes. Una de las principales conclusiones de este evento es que el territorio del Magdalena Medio tiene grandes posibilidades de desarrollo y desde ya las entidades tienen megaproyectos que le apuntan al desarrollo regional. Nosotros hacemos declaraciones de sostenibilidad, de desarrollo de las regiones, de respeto por los grupos de interés y qué mejor manera de hacerlo llevándolo a la práctica. Y una manera es construirlo desde la misma región, tal como hemos venido haciendo en Barranca Bermeja desde el año pasado, hace cerca de dos años, si queremos extenderlo a otras ciudades, esa es la vocación que tenemos y es una declaración que tenemos que llevar a la práctica. El evento contó con la participación de representantes del Gobierno Nacional, departamental y municipal, la diócesis de Barranca Bermeja, el programa de desarrollo y paz, la Cámara de Comercio y los gerentes de empresas como Indupalma y Sahin, la electrificadora de Santander y aguas de Barranca Bermeja, entre otros. Barranca Bermeja ha generado una dinámica que permite exportar lo que se hace acá. Como se ve en este mismo foro, es un tema que va a depender del tipo de región, va a depender de la fortaleza institucional, hay zonas donde llevamos muchos años operando, hay zonas donde hasta ahora estamos entrando, pero al final el concepto es el mismo. El foro Visión en Ciudades y Regiones Sostenibles se realizará también en otras ciudades como Cartagena, Neiva, Yopal, Cali, Cúcuta y Bogotá.